Este es el cuarto vídeo que estoy grabando para ustedes en donde intento explicar cuáles son las posibilidades que nos brinda la maravillosa técnica DFT, también conocida como tapping. Todo lo que voy a explicar ahora en muy poquitos minutos está más detallado en mi blog Terapias Energéticas con Alejandra Mitnick. Allí podéis también elegir la posibilidad de tener una sesión gratuita para conocer más en profundidad las técnicas que aplico y a partir de allí decidir si queréis formaros, si queréis continuar un seguimiento de crecimiento personal o poder ampliar vuestra información acerca de lo que significa todo esto del nuevo paradigma que tiene la psicología que son las terapias energéticas. Lo que me gustaría contarles hoy es cómo se aplica EFT cuando uno quiere lograr objetivos y alcanzar el éxito. Para ello voy a tomar un ejemplo de un taller que tengo que realizar dentro de dos días en el cual todavía no tengo los inscriptos que yo deseaba tener. Vamos a comenzar con una técnica que se llama EVA, que significa enunciado de verdad absoluta. En esta técnica, a diferencia de cuando trabajamos con problemas físicos o emocionales, que medimos nuestra intensidad de emoción a través de una escala que se llama escala SUD y que comienza midiendo del 1 al 10 en cuanto está nuestro malestar. Si el malestar está en 10, por ejemplo, tenemos mucho dolor de cabeza o nos sentimos muy apenados o rabiosos, en ese caso diríamos mi malestar está en un 10 o en un 8 o en un 9. Si el malestar va bajando con las rondas o es poco, podríamos decir que se encuentra cerca de un 4 o de un 5. Cuando trabajamos con esta técnica de enunciado de verdad absoluta, lo que hacemos es preguntarnos cuán cerca estamos de alcanzar nuestro objetivo. En este caso que les comentaba, yo quiero tener éxito en este taller y el planteamiento del objetivo sería Quiero 20 inscriptos en mi próximo taller. ¿Cuán cerca estoy de conseguir este objetivo? Pues le pongo un número, siento que estoy en un 7, ni muy alejada, ni muy cerca, ni demasiado cerca. Una vez que he medido esta intensidad de mi acercamiento hacia el objetivo, voy a preguntarme qué emoción es la que yo siento en estos momentos con respecto a este acercamiento o alejamiento de mi objetivo. Siento que tengo preocupación, entonces, al detectar la emoción de preocupación, que es una emoción negativa, voy a hacerle tapping para poder alcanzar y llegar a acercarme a ese objetivo que yo me planteo. De manera que voy a hacer las rondas con esta emoción. Empiezo en el punto de dolor y digo, aunque tengo una cierta preocupación porque no estoy segura de que voy a alcanzar el objetivo que me propongo, yo me quiero y acepto profunda y completamente. Estas frases preparatorias las vamos a decir tres veces porque se supone que el inconsciente es un poco sordo. Como trabajamos con una técnica muy cercana a la autohipnosis, volvemos a decir, tengo bastante preocupación, no estoy segura de que voy a conseguir el objetivo deseado. A pesar de ello, me quiero y me acepto profunda y completamente. Tengo bastante preocupación, estoy preocupada, quisiera tener 20 alumnos, 20 inscriptos, y veo que las inscripciones se están costando. A pesar de ello, me quiero mucho. Una vez que hemos dicho las frases preparatorias, vamos a pasar a los puntos trabajando esa misma emoción. Y decimos, comienzo de las cejas, esta preocupación. Acuérdense que puede ser con una mano, con la dos, con la derecha, con la izquierda. Los meridianos discurren paralelamente por las zonas paralelas del cuerpo. Seguimos. Lado del ojo, esta preocupación. Aquí nombramos la emoción. Bajo del ojo, mucha preocupación. Tengo mucha preocupación, estoy preocupada. Podemos hacer solamente la emoción o podemos decir las frases más largas. Estoy preocupada. Quiero tener muchos inscriptos. Veo que las inscripciones se están costando. Es posible que haya mucha crisis. Estamos a fin de mes. Pero sé que soy una buena profesional. Sé que puedo ayudarlo. Sé que puede ser un taller exitoso. Estoy un poco preocupada. Me gustaría quitarme esta preocupación bajo el pecho. Tengo mucha preocupación. Creo que tengo mucha preocupación. Vamos a hacer un tapping largo porque la emoción que tenemos está relacionada con lo mental. De manera que cogemos el pulgar y decimos mucha preocupación. Esté preocupada. Y dice, tengo un poco de preocupación. Fin de mes, la crisis. La gente ya está pensando en sus vacaciones. Pero sé que puedo ayudarlos. Siento que puedo ayudarlos. Siento que puede ser un taller exitoso. Siento que podría, a partir de ahí, comenzar un buen encuentro, una buena relación, una buena comunicación. La posibilidad de seguir continuando con este mismo grupo. Me gustaría poder hacerlo. Mucha preocupación. Cada vez que pienso si va a ser o no un taller exitoso, el dedo anular lo tapeamos desde el otro lado. Hacemos tapping del otro lado y decimos, mucha preocupación. Mucha preocupación porque todavía no llego a sentir que estoy alcanzando este objetivo. Punto karate, mucha preocupación. Nueve gama, mucha preocupación. Y ahora hacemos ojos cerrados, ojos abiertos, derecha abajo y arriba, izquierda abajo y arriba. Los ojos con reloj para un lado, reloj para el otro y tarareamos. Contamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, tarareamos. Y volvemos a los puntos para terminar la ronda. Aún siento mucha preocupación, lado del ojo, bastante preocupación, bajo el ojo, estoy preocupada. Bajo la nariz, me preocupa no alcanzar mi objetivo. Bajo la boca, quisiera tener muchos inscriptos y veo que la cosa está costando. Clavícula, mucha preocupación. Axila, me preocupa no tener los inscriptos que deseo. Y termino en la coronilla, en el chakra de la coronilla, diciendo, aunque tengo esta preocupación, me gustaría tener los inscriptos que deseo. A pesar de no tenerlos por ahora, yo me quiero, me acepto profunda y completamente. Profunda y completamente. Profunda y completamente. Por último, chakra de corazón, respiro, exhalo por la boca, dos veces más, inspiro, exhalo y me relajo. Vuelvo a medir en mi escala de valoración en cuánto estoy cerca del objetivo planteado, pues siento que me he acercado, siento que tengo más confianza, me siento más segura, sé que va a ser un taller exitoso, creo que van a empezar a llamar. Ocurre a veces en tapping que los objetivos que buscamos, las soluciones, no se dan en el mismo momento. A veces en una sesión de terapia podemos encontrar que el paciente deja de tener el dolor que traían, su espalda, su cabeza, sus náuseas, su tristeza, su rabia, su impotencia y se siente más seguro. Logramos lo que Gary Craig llama maravillas de un minuto. Y es una sensación maravillosa de incredulidad porque tanto el paciente como el terapeuta sienten que las cosas suceden muy rápido. Cuando planteamos objetivos necesitamos esperar un tiempo. Podemos encontrar que al día siguiente o al mismo día empiecen a llamar inscriptos, en mi caso que estoy planteando, o pueden ser durante los días siguientes. Estamos moviendo energía, mi sistema energético cambia cada vez que yo hago tapping. De manera que si mi sistema cambia es posible que también llegue a cambiar aquellos que están conectados de alguna manera con lo que yo estoy generando. Que es la posibilidad de formarse en un taller, en este caso constelaciones familiares, que es la otra técnica que aplico. Y que pueden estar pensando en hacer una constelación o desean resolver un problema. Y de esta manera yo trabajarlo conecto con ellos y creo la posibilidad de que se acerquen a este taller. Yo siento la seguridad de que estas personas a las que yo pueda conectar y llegar van a llamarme por teléfono, van a escribirme al mail o se van a acercar. Vuelvo a medir entonces mi sensación, estoy muy cerca del objetivo, creo que estoy entre un 9 y un 10. Mi sensación es de mucha seguridad y en este caso puedo trabajar directamente afirmaciones positivas, puedo trabajar la técnica de los decretos, puedo trabajar visualizaciones creativas y positivas. Y les recuerdo, todas estas técnicas están en mi blog, en el cuadradito con una lupa, ustedes pueden poner estas palabras y van a ir directamente a los reportes que les explicarán de qué se tratan estas técnicas específicas. Vamos a hacer aquí el último ejemplo de la ronda de cómo lo harían. Todas estas técnicas que atraen la abundancia, que hacen llegar a los objetivos, no se pueden establecer en profundidad en las primeras rondas. ¿Por qué? Porque las emociones negativas son muy altas, de manera que esperamos a que nos acerquemos entre un 8 y un 10 en la escala de valoración para poder trabajarlas. Entonces, vamos al punto de dolor nuevamente y decimos, estoy segura, plenamente, siento en mi corazón, tengo la certeza de que ese taller va a ser un éxito y me siento muy bien por ello. Bueno, la frase número uno, vamos a la frase número dos, ya me siento más tranquila, la preocupación que tenía la he dejado atrás, ahora siento que puedo realizar un taller con éxito y por ello me quiero muchísimo. Y la tercera, estoy convencida de que voy a poder hacer un taller con éxito y por eso me siento muy agradecida y agradezco a todos los que me permiten esa posibilidad de realizar este taller, este taller que realizaré con mucho éxito, esta seguridad que tengo en mí misma, sé que puedo hacerlo bien, ya lo he hecho antes muchas veces, sé que puedo lograrlo, estoy convencida de que puedo lograrlo. Me siento muy a gusto pensando en que voy a lograrlo, me siento muy a gusto pensando en que voy a lograr un taller con éxito. A pesar de que antes estaba preocupada, ahora siento que puedo hacerlo con toda la seguridad del mundo y me siento muy feliz y muy bien pudiendo ayudar a los demás. Y por ello me acepto, me quiero profunda y completamente, profunda y completamente, profunda y completamente. Respiro, respiro, otra vez, respiro profundamente, exhalo, una vez más, respiro, exhalo y me siento muy bien, agradecida y confiada de que prontamente llamarán los inscriptos que mi taller será un éxito y que podré ayudar a los demás. Los espero en mi blog y les deseo muchísima suerte. Gracias.